Sara Maldonado, esta maravillosa actriz que se integra ya a las grabaciones de la Lotería del Crimen. Muchas gracias. Bienvenida. Oye, qué maravilla. ¿Y vas a ser una criminóloga o qué? Sí, exactamente. Mi personaje, Ariel Aragón, en la Lotería del Crimen 2, es una policía especialista en criminología, es detective. La verdad es que mi personaje viene a integrarse a esta temporada. Y la idea es que sea una policía sumamente preparada en todos los aspectos. Estuvimos practicando en la Universidad de Policías la semana pasada. ¿Abriendo cadáveres? No, 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 no. Afortunadamente. No te toques. Estuvimos haciendo el entrenamiento de pistolas. Manejo de arma y toda la cosa. Ah, y cómo llegas a un, ya qué tal yo así, cómo llegas a un, cómo vas a llegar a buscar a un criminal, a una casa, en los coches, como, y yo me, yo la verdad es que me impresioné mucho porque a veces está un poco deteriorado la imagen que tenemos de las policías, ¿no? Sí. Como el cliché o esta cosa. Y hay policías muy comprometidos por la ciudad. Por supuesto. Y arriesgan su vida. Y arriesgan su vida. Sí. El primer día nos tocó ver cómo hacían saltos desde un trampolín de 10 metros, los que son aspirantes, sin saber nadar o no nadar. Y yo, o sea, yo estaba así aterrada viéndolos así como de lejos porque me da miedo las alturas. Sí. Y este valor que tienes que tener para ser policía y arriesgar tu vida. Tu vida acaba de instante. Oye, Sara, y dime una cosa, perdón. Evidentemente la producción es gente muy profesional, pero este asunto de las armas no te causa conflicto, digo, con lo que pasó, por ejemplo, con Eric Baldwin, que se manejan armas de fuego, al fin de cuentas. Siempre, siempre el tema de las armas tiene que ser sumamente cuidado. O sea, y ahora estos ejemplos, el que tenemos tan reciente que acabas de plantear, tienes que ser muy responsable con las armas. El equipo de producción, obviamente, aunque sean los domis, o sea, siempre es revisarlos antes de usarlo. Y justo yo ahorita en la universidad de policía... Los domis para el público que nos está viendo son como los de... Es como falsas. Es como falsas. Es como falsas, pero luego le ponen como cosas... Salva. Como salva o así. Que se truen, exploten. Sí, entonces siempre tienes que manejarla. Sí, ahorita en la universidad es, pase lo que pase, aunque sea de juguete, no puedes apuntarle a una persona de frente. Está muy bien. Siempre tienes que tenerla abajo. Entonces, sí, sí es todo. Y nada más el manejo de pistola, ¿aprendiste o metralleta o otro tipo de armas? Ahorita el manejo de la pistola. ¿Cuerno de chillo? Claro. Es una policía. ¡Sanque! ¡Claro! ¡Claro! Es importante. Tanque de guerra y toda la cosa. Las granadas, todo, todo. Coetes. Oye, pero ¿te tocan escenas así de acción de este tipo? Nos tocan escenas de acción, también nos tocan escenas de estar descubriendo, analizando los casos, tratar de hacer conexiones. La verdad es que yo vi algunos capítulos de la primera temporada y me fascinó. Felicito a los productores y a TV Azteca por este proyecto tan bonito que tienen. Y creo que es un proyecto que es muy divertido. O sea, hacía falta algo así en México y está muy bien hecho. Hacemos de todo, investigación, vamos por los delincuentes. La típica serie policíaca que a mí me encanta. A mí también, es lo que decíamos, son muy entretenidas y tienen todo el tiempo. ¿Y cómo te sientes por acá? ¿Cómo te has sentido cambiando de aire y toda la cosa? Ya los extrañaba. ¿Verdad que sí? Han pasado muchos años. Pero que estábamos igualitos, estábamos siendo Sara. Estamos igualitos, según yo. Mejores. Yo creo que mejores, ¿no? Sí, estamos mejores. Sí, más guaperones todos. Estamos más maduros. Sí, también. Estamos más maduros. Pero feliz, trabajando acá. Muy contenta, muy contenta. La verdad, muy agradecida, emocionada. Me encanta el personaje. Me encanta trabajar, me encanta actuar. Siempre me ha gustado actuar, ¿no? Es mi pasión. Y estoy contenta de estar aquí con ustedes, esperando que el público la vea para seguir haciendo más y más y más temporadas. Por cierto, ¿cuándo estrenan esta segunda temporada? Sí, para la TK7, ¿cuándo lo vamos a poder ver? Productores. Pronto. Pronto, ya. Que luego, que están definiendo todavía. La fecha. Pero pronto. Sí. Pronto, ¿no? Lo que pasa es que se está haciendo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, creo que vamos a terminar de hacerla toda, la calidad, la edición y todo lo que se necesita y ya los productores nos darán y vendré aquí a anunciarles la fecha de la estrena. Oye, ¿quién más de repente te ha tocado trabajar con alguien en el elenco? ¿Quién más? Claudio Lafarga, que está en la primera temporada. Tamara Niño de Rivera. Sí. Muy bien, muy buena. Sí, es muy buena. Muy buena. El personaje que hace es divino. Paquei Vázquez. Está Paquei Vázquez. También es súper bueno. Está el señor Arnoldo Picasso, creo que es. Arnoldo Picasso. Arnoldo Picasso. Efectivamente. Y tenemos también una nueva integrante que se llama Alejandra Herrera, que también es otro personaje que entra. Y todos los actores invitados, primeros actores que nos están apoyando a ser nuestros delincuentes. De repente van a ser los malosos. Son los malosos. Que tú te los vas a echar, van a salir del programa y entran otros. Exactamente. Maravilloso. Pues estaremos muy al pendiente, Sara. Muchas gracias. Todo el éxito. Todo el éxito. Mucho éxito. Muchas gracias. Que nos vaya muy bien. Nos ventanearemos. Exacto. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.